Ya nadie apura el depilado de sus piernas con mi maquinilla de afeitas para olvidar la enjabonada hierrumbrienta en la bañera y ese nunca fue lugar nadie me acerca en las frías noches de este invierno sus pies helados a mis pies sin avisar el perro y yo desde hace tiempo estamos solos y ya nos pesa tanta y tanta soledad nadie me escribe con carmín en los espejos tiernos mensajes para hacerse recordar vuelvo enseguida junto tengo cita con mi amante y me firmabas con tus labios el cristal volvías radiante con otro corte de pelo según el grito más reciente de París porque la cita era con tu peluquero y esas traiciones si se pueden consentir en donde estás amor amor que fue lo que pasó tu nombre es un gemido sin final que a duras penas puedo amortizar nuestra primera absurda discusión que ya no sé ni como lo venzo en mi cepillo aún se enredan tus cabellos y esa presencia me conmueve hasta llorar y en mi almohada queda rimel de tus ojos lágrimas negras de pasión o de pesar y te olvidaste de llevarte con las prisas a algunos panties que pusiste a remotar unos pendientes y un esmalte para uñas cosas que guardo por si piensas regresar en donde estás amor amor que fue lo que pasó sofoco un alarido de dolor y algo me aprieta siempre el corazón en donde estás amor amor que fue lo que pasó tu nombre es un gemido sin final que a duras penas puedo amortizar nuestra primera absurda discusión que ya no sé ni como comenzó nuestra primera absurda discusión que ya no sé ni como comenzó en donde estás amor en donde estás no sé ni como no sé ni como no sé ni como